Piero Coda es el nuevo secretario general de la Comisión Teológica Internacional. Es un profesor italiano de gran prestigio y teólogo de referencia del Movimiento de los Focolares. Se convierte en el principal responsable de este organismo que nació tras el Concilio Vaticano II. Lo creó Pablo VI, que había apreciado mucho la contribución de los teólogos en las discusiones del Concilio Vaticano II y quiso prolongarlas. Asesoran a los papas y sus últimos documentos han sido sobre la libertad religiosa, la relación entre los sacramentos y la fe y la sinodalidad. Gracias por su documento, porque hoy se piensa que hacer sinodalidad es prenderse por mano y andar en camino, o hacer fiesta con los chicos, o hacer una inquiesta de opiniones. Pero ¿qué piensa que se piensa sobre el sacerdocio de las mujeres? La mayoría se hace eso. La sinodalidad es un camino eclesial, que ha un ánima, que es lo Espíritu Santo. La Comisión Teológica Internacional cuenta con 28 miembros, de los que el Papa acaba de nombrar a 12. Entre ellos hay cinco mujeres y un laico. Hay que tener un óptimo y nominado.